¿Nostradamus predijo el coronavirus? La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se venga la muerte de la sangre justa condenada por un precio sin delito, de la gran dama indignada por la simulación. En días recientes, este cuarteto del astrólogo Michel de Nostradamus ha circulado en la Internet, ya que según muchos, predice el reciente brote del coronavirus. Pero, ¿tiene sustento esta afirmación? Lo primero que tenemos que saber es que Nostradamus sí escribió cuartetos elaborados, pero no necesariamente con el fin de ser proféticos en nuestra era. Recordemos que sus textos tienen más de 500 años y, según expertos, podían ser mensajes ocultos y críticas disfrazadas contra los gobernantes de su época. También hay que tomar en cuenta que estos textos fueron escritos con un lenguaje muy vago, críptico y, en algunas ocasiones, hasta mezclando idiomas, con el fin de ser sujetos a diversas interpretaciones. De acuerdo con la interpretación popular de este cuarteto, Nostradamus hace referencia a Wuhan, cuando dice ciudad marítima. Igualmente afirman que la muerte de la sangre justa hace referencia a los wet markets, los mercados clandestinos e insalubres, en donde se comerciaba y sacrificaba in situ a especies animales exóticas. Muchos creen que fue en estos lugares en donde el coronavirus se transmitió a los humanos. Probablemente desde los pangolines, un animal parecido a los armadillos, que está en peligro de extinción. Lo que olvidan mencionar es que Wuhan no es una ciudad marítima. Es más, ni siquiera está cerca de la costa en ninguna de sus fronteras. Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, no puede ser una ciudad marítima de ninguna manera en la que se vea. Si seguimos la lógica de quienes interpretan las profecías de Nostradamus, podríamos adaptar este cuarteto a cualquier contexto. Por ejemplo, podría decirse que la plaga de la ciudad marítima hace referencia al calentamiento global y a cómo docenas de ciudades quedarán sumergidas bajo el agua debido al deshielo de los casquetes polares. La desinformación y las noticias falsas ya llevaron a que, guiados por el alarmismo y la histeria colectiva, personas en China sacrificaran a sus mascotas al arrojarlos desde lo alto de los edificios, por miedo a que contrajeran y esparcieran el coronavirus entre las personas. La noticia se probó como falsa por la misma OMS y las autoridades chinas. Pero ya había sido demasiado tarde. Ahora, con esta supuesta profecía circulando, la gente tiene más motivos para alimentar la xenofobia y la discriminación. Las redes sociales ya han estallado contra la población china y muchos ni siquiera quieren acercarse a personas que tengan rasgos orientales. El odio surge de la ignorancia. Y hoy, más que nunca, la información es nuestra arma más poderosa. El coronavirus es un problema real y muy grave, pero no tenemos que recurrir a la falsedad por la desesperación de encontrar lógica o explicaciones fáciles. Ayúdanos a compartir este video. Para frenar el esparcimiento de las noticias falsas y del alarmismo, no hay que dejarnos llevar por lo que dicen los demás. Sobre todo, sin información que no haya sido propiamente verificada. Yo soy Alan Alarcón y te invito a que te suscribas al canal y a que sigas a Viranimals en redes sociales. Nos vemos pronto.